Te conoces. Lo has hecho de maravilla. Gracias. Tu padre estaría muy orgulloso. Eso espero. ¿Sabes? Aún recuerdo su cara el día que naciste. Iba por la calle cantando, bailando, parando a los desconocidos para decirles lo feliz que era. Su pequeño milagro, así es como te llamaba. Y ahora el precioso bebé que traje a este mundo va a tener el suyo. El tiempo vuela, ¿eh? Sobre todo con un padre que solo juega al golf. Fue culpa mía. Lo llevé a jugar por primera vez y a tu madre no le gustó. Bueno, fin de la charla. Voy a comprobar si estos principiantes saben algo sobre moda. Sí, hazlo. Hasta luego. Cuídate. Sí, lo haré. Lo he pasado en grande. Una gran fiesta. Adiós. Cogeré un taxi de vuelta. De acuerdo. Es una buena idea. Que Annie va a quedarse ahí, ¿sabes? Se va a quedar ahí. Muy bien. Bueno, adiós. Gracias, Tim. Gracias.